Mi nombre es Leonardo Hernández, soy director alterno de CLAPES UC. Les doy la bienvenida a este nuevo webinar titulado Innovación Financiera y Regulación. Lo bueno, lo malo y lo nuevo. Nos acompañan en esta oportunidad dos de nuestros investigadores, Shirley Redrobán y Arturo Cifuentes, y tres distinguidos panelistas, Rosario Celedón, Ana María Montoya y Guillermo Larraín. A todos ellos, muchísimas gracias por su participación en este evento. No voy a presentar a los participantes de este seminario, eso lo va a hacer Shirley, quien actuará como moderadora. Simplemente unas palabras de motivación a este seminario. El tema que nos convoca sobre el que Shirley y Arturo han estado investigando y que nos invitan a reflexionar esta mañana, se refiere a la tensión que existe entre regular un mercado y al mismo tiempo permitir que éste se desarrolla y crezca según van apareciendo nuevos productos, nuevos servicios o modelos de empresa y negocio, nuevos modelos de empresa. Todos estos avances son desarrollos que se apoyan en nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, pero presentan riesgos y, lo más importante, van dejando obsoleta la regulación. La problemática no es conceptualmente distinta al desafío sanitario con que hemos estado viviendo este último año y medio. Hay un virus que muta muy rápido, hay una necesidad de aprobar vacunas de una manera express, de un modo express, por la emergencia, pero asegurando niveles de seguridad mínimos, y esto combinándolo con un manejo adecuado de los confinamientos. Hay una mezcla entre dejar que los riesgos estén contenidos, pero este es un ejemplo que tiene una connotación negativa, para contener los riesgos y al mismo tiempo permitir que las cosas caminen. La pregunta entonces es, ¿cómo regulamos cuando no conocemos los potenciales riesgos de los nuevos desarrollos y frenar la innovación y sus beneficios? Este problema se presenta en muchos ámbitos. Déjenme darles un par de ejemplos solamente. En el mercado laboral, con las nuevas aplicaciones que cambian la relación de dependencia de los colaboradores, los casos más conocidos son los de Uber y las empresas de entrega a domicilio, que pusieron en jaque a la legislación laboral, a la legislación laboral que conocíamos, la desafía. Y en el ámbito de las finanzas, los desarrollos recientes, que cambian los modelos de intermediación tradicional y ponen en jaque de nuevo la regulación prudencial conocida hasta ahora. En el caso chileno, el ejemplo de la empresa Cumplo, y hay otras de crowdfunding, han sido los casos más notorios. Esa es la pregunta que queremos discutir esta mañana en este seminario. Sin más, los invito a que tengamos esta conversación, la que espero sea muy interesante y provocadora. Los dejo con Chile Redrován, Chile es investigadora de CLAPES, es economista de la Universidad Católica del Ecuador y magíster en economía de la Universidad Católica del Chile. Muchas gracias. Chile. Muchas gracias, Leonardo, por tu motivación y también por esta presentación. Aprovecho para dar la bienvenida y agradecerles a todos nuestros grandes panelistas que nos acompañan en esta mañana, y también darles las gracias a todas las personas que nos están acompañando día estribil. Les comento que en esta oportunidad este seminario va a constar de dos partes. Primero, nuestro investigador Arturo Cifuentes va a realizar una breve introducción sobre el tópico que vamos a discutir el día de hoy. Y luego pasaremos a un panel experto en donde, junto a Ana María, Rosario y Guillermo, vamos a profundizar sobre la materia. Antes de dar inicio al panel, voy a hacer la presentación respectiva de cada uno de nuestros grandes invitados, pero ahora quiero dejarlos con Arturo Cifuentes para que haga la introducción de este seminario. Arturo es investigador asociado de CLAPES-UC, previamente se desempeñó como presidente del Comité de Inversiones del Fondo Soberano de Chile, fue miembro del directorio de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales del California Institute of Technology, Caltech, y también de la Comisión de Reforma de la Regulación Financiera nombrada por el Ministerio de Hacienda. ¿Tienes la palabra, Arturo? Vamos a ver si... ¿Se ve bien? ¿Me oyen ahí? Bueno, la principal motivación de esta presentación bastante breve, hay una idea central, que es la idea con la cual los quiero dejar a ustedes, que la innovación y la regulación pueden ser en principio amigos o enemigos, se pueden beneficiar de una relación dinámica o tal vez a veces pueden tener una relación media conflictiva, a veces la regulación puede favorecer la innovación, a veces puede ser contraria. Y eso es lo que nos convoca hoy día y el tema que queremos un poco explorar. Entonces, lo que quiero hacer ahora, básicamente, es, digamos, reflexionar sobre una cosa que es bastante obvia, digamos, pero que ha tenido unos matices bien interesantes estas últimas décadas, y que los adelantos tecnológicos que han habido estos últimos 30 años, si bien es cierto, han creado una serie de beneficios para los consumidores, han creado también, se han transformado en un dolor de cabeza para los reguladores. Y lo otro que también hay que tener en cuenta es que si bien los desarrollos tecnológicos han creado una serie de beneficios para los consumidores, también han creado algunos inconvenientes, digamos, en el sentido de que, por ejemplo, para los monopolios es más fácil monitorear la conducta de los consumidores, incluso para las dictaduras, es más fácil, por ejemplo, monitorear la conducta de los grupos disidentes. Entonces, la tecnología tiene como estas dos, estoy hablando en términos más generales, de los financieros, digamos, pero son riesgos y cosas que han ocurrido este último tiempo. Entonces, lo que quiero hacer ahora un poco, incluso yendo un poco más allá de la parte financiera, es mostrarles algunos ejemplos de cómo la tecnología en este último tiempo les ha ido complicando la vida a los reguladores y a los legisladores. Evidentemente, esto no es una crítica a los reguladores y a los legisladores, es simplemente un poco reconocer que están en una relación compleja, porque tienen que ir continuamente adaptándose a cosas y conceptos nuevos. Un poco de historia, esta es una banda de música que tal vez los padres de los millennials les puedan explicar quiénes son, digamos, estas personas crearon una empresa de música en el año 68, en el año 76 partió Apple Computers, y en el año 78 se produjo un problema por el copyright, ambas empresas estaban usando el mismo nombre. Una demanda judicial y el juez, que en ese momento zanjó la disputa en un veredicto que se consideró en ese momento visionario, determinó cuál es el problema. Apple Computers está en los computadores, Apple Records está en la música, estas dos cosas son completamente distintas, nunca se van a tocar. Bueno, la historia ya sabemos que es bastante compleja, los computadores hoy día están en todas partes, y la disputa entre los Beatles y Apple Records y Apple Computers sigue hasta el día de hoy, no ha terminado. Este también es un problema que es bien interesante. En Estados Unidos existe el mercado de los pósters, pósters de películas, digamos, no es un mercado muy grande, es un mercado de 150 millones de dólares al año, pero algunos pósters icónicos, sobre todo cuando están firmados por los artistas principales, son bastante caros. Ese póster que tengo ahí, que se vendió casi medio millón, es posiblemente una película que dos milenios no la van a conocer, es una película de los bisabuelos, de los participantes posiblemente. Lo interesante de este caso es que el Departamento de Justicia culpabilizó al ejecutivo de una empresa que, en el fondo, lo que hacían, la conducta anticompetitiva estaba estructurada en base a fijar los precios, pero no a un acuerdo de dos o tres personas que se juntaban en una pieza secreta y se daban la mano para moverse de acuerdo, sino que a través de un algoritmo de optimización. Y eso fue bastante interesante, porque si ustedes leen la última línea ahí, el Departamento de Justicia fue bastante claro en que no vamos a permitir conducta anticompetitiva, aunque sea a través de internet y usando algoritmos matemáticos complejos. El programador que desarrolló el algoritmo, no el que lo pensó, el que escribió el código, no le pasó nada. Hay algunos problemas ilegales e interesantes a través de estos nuevos desarrollos. Y este último también es bien interesante, si bien es cierto, escapa un poco al ámbito financiero, digamos, pero en Estados Unidos cuando a una persona se le determina culpable, el juez tiene que sancionarlo. Y el juez tiene un límite mínimo y máximo en cuanto a la pena. O sea, según el delito, la pena puede estar en una cierta ventana, hay un límite mínimo y máximo. Entonces, la idea es que la pena, o el castigo, por poner los términos más coloquiales, sea conmensurable con la probabilidad de que la persona vaya a cometer el delito de nuevo. Entonces, hay una empresa que se llama Compass, que desarrolló un software, y que en este momento bastante Estado lo están ocupando para predecir la probabilidad de que la persona cometa el delito de nuevo. Y de hecho, hay varios casos en que a ciertas personas se les ha dado la pena máxima. Entonces, por ejemplo, hoy día hay un juicio interesante en el Estado de Wisconsin de una persona que está demandando porque salió la pena máxima, y quiere que la empresa que desarrolló el software muestre los detalles del software, y la empresa no lo quiere mostrar porque dice que es un detalle, un secreto profesional. Entonces, ahí hay otro tema también que la tecnología como que ha creado una especie de dolor de cabeza. Y por último, a raíz de la crisis financiera, de la crisis subprime del año 2007-2008, ha continuado la globalización, pero con un giro interesante que los datos han tomado un rol mucho más protagónico que los servicios y los bienes en el sentido tradicional. Ahora, los datos son interesantes porque los datos tienen la peculiaridad de que se podrían describir, los economistas ocupan el término non-rival, en el sentido de que los datos no se gastan, por ejemplo. Hay gente que ha tratado de hacer un paralelo, ha dicho que los datos son el nuevo petróleo, pero en general no es una buena analogía donde el petróleo se gasta. Si yo ocupo una cierta cantidad de petróleo, significa que otra persona no la puede usar. En cambio, con los datos ocurre esto que es interesante, que no se gastan. Entonces, los datos están como en una situación intermedia y que no está bien definida. Y lo interesante es que casi todos los tratados de comercio que se han gestionado durante los últimos 30 años estaban muy focalizados en lo que se llama good and service, o sea, bienes y servicios. Los datos están ahí en una tierra, no es una tierra de nadie, pero los datos han creado unos problemas bien interesantes desde el punto de vista legal en cuanto a la privacidad, quiénes los pueden usar, cosas de ese tipo. Y de aquí, entonces, pasemos un poco a la parte de... Este otro problema bien interesante que está ocurriendo hoy día. Esto es, digamos, poco simplificado, pero conceptualmente creo que capta el problema. Lo que está arriba, ahí en el cuadro amarillo, este es los modelos típicos, digamos, que la mayoría de las personas que estudiaron, por ejemplo, estadística básica, o incluso en las carreras más técnicas, antes de los últimos 20 años estaban acostumbrados. El modelo tiene una estructura fija, unos coeficientes que uno los conoce a priori, con unas relaciones que son constantes y estables. Entonces, uno le mete un input y sale un output. Si uno, por ejemplo, en términos simples, las regresiones lineales, por ejemplo, caerían dentro de ese esquema, ¿no es cierto? Uno tiene en el lado izquierdo una variable, y en el lado derecho tiene varias variables que lo ocupa para predecir lo que está en el lado izquierdo. Bueno, en estos últimos 20 años, por un lado, por los avances computacionales, en cuanto a la rapidez y la capacidad de almacenamiento, más la cantidad de datos tremenda que hay, se han desarrollado otros tipos de algoritmos, esto que se llama Machine Learning Network, que en realidad existían, ¿no? Esto no es nuevo, lo que es nuevo es que hoy día hay más datos y la capacidad computacional ha aumentado. Entonces, estos modelos, sin entrar mayormente en detalles, tienen la complejidad de que la manera en que las variables se conectan, por así decirlo, es no lineal, tiene feedback, y es un poco dinámica en el sentido que el modelo mismo va perfeccionando las relaciones entre las variables. Entonces, es difícil a veces poder explicar en forma, con una regla clara, por qué salió un cierto output. Ahora, esto se complejiza un poco en el sentido de que muchos de estos algoritmos requieren para, digamos, en el fondo uno tiene el algoritmo y después tiene los datos. Entonces, existe el concepto del training set, que son los datos que yo ocupo para mejorar mi algoritmo. Pero, aquí viene un problema que es medio filosófico, pero que tiene implicancias prácticas. Si los datos que yo tengo vienen ya cerrados, de alguna manera yo le voy a pasar ese seco al algoritmo. Por ejemplo, si yo soy un banco que durante 30 años ha estado dando préstamos, discriminando a las mujeres, por así decirlo, esos mismos datos, cuando yo los meta, le van a traspasar esa imperfección al algoritmo. Entonces, eso tiene un problema que es bastante complicado. Ahora, el otro problema, y no voy a ir aquí en el detalle, pero el órgano de protección del consumidor norteamericano, y su segundo documento interesante es un par de temas sobre los datos alternativos. El término alternative data es bastante flexible, como ustedes supondrán, porque lo que hoy día es alternative data probablemente en 10 años más ya no sea alternative data. Pero si uno ve aquí algunos de los datos que se están ocupando, que se pueden ocupar, son bastante complejos. Por ejemplo, vean el último de su rolli, ahí, claro, pensar en el empleo, cosas así, las credenciales educacionales de las personas más o menos convencionales, pero ven qué son los amigos, por ejemplo, en qué gastan plata los amigos, a qué tipo de restaurantes va una persona, ¿ya? Y lo último, y esto tal vez es más complejo desde el punto de vista legal, existen algunas variables, por ejemplo, que en el otorgamiento de crédito no se pueden ocupar. En Estados Unidos, por ejemplo, la raza no es una variable que uno pueda ocupar para otorgar un crédito, para evaluar los méritos de un crédito. Pero, ¿qué pasa si el algoritmo ocupa una variable que está correlacionada con una variable que está prohibida? Eso es complejo, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, y de hecho, hay algunas situaciones en que eso ha ocurrido. Entonces, esto es otra complejidad donde hay un problema legal que es interesante. Entonces, por último, y bueno, la motivación mía es más bien preocuparlo. Yo voy a poner el problema, aquí no voy a solucionar ningún problema. Los panelistas van a solucionar el problema. Yo voy a tirar la granada y esconder la mano. Entonces, ¿cuál es la situación del regulador hoy día? Es una situación muy compleja porque el regulador no estoy hablando del regulador chileno, estoy hablando en términos muy generales. Tiene que hacer un, tiene que jugar un equilibrio bastante inestable y complejo entre decirle que no a todo o decirle que sí a todo. Ya, alguna de las cosas que se han hecho partiendo con Inglaterra, por ejemplo, es reconocer que si uno tiene una cosa que es relativamente nueva, es difícil a priori poder establecer cuáles son los riesgos que tiene. Entonces, se han desarrollado algunas iniciativas como los Innovation Hubs, las Regulatory Sandboxes, los Accelerators, no voy a extender en detalle sobre eso. Nosotros acabamos de sacar un documento con Shirley donde hablamos un poco de las Regulatory Sandboxes, pero la idea de esto es un poco crear un espacio acotado durante un tiempo acotado en que el regulador pueda examinar los méritos, riesgos, peligros de una iniciativa nueva. Eso es necesario porque muchas veces puede haber una idea que no caiga claramente bajo el paraguas regulatorio o quién lo va a regular o cuáles son los riesgos. Y el otro problema que tiene el regulador también que es un problema medio filosófico, digamos, pero con características prácticas. Bueno, ¿qué es lo que tiene que regular? Uno, la actividad, la entidad. Este último tiempo ha habido en los últimos 30 años una iniciativa de irse moviendo desde la entidad a la actividad. Principalmente porque hoy día, por ejemplo, muchas de las instituciones que operan en el mercado financiero hacen corredaje, manejo de activos, puertas bancarias, préstamos, etcétera, cosa que hace antes no ocurría. y por último el evitar el arbitraje regulatorio también que es un problema bastante potencialmente complicado. Entonces, creo que con esto voy a terminar. Entonces, la idea con la cual las quiero dejar, como te decía al comienzo, en los últimos décadas han habido muchos progresos tecnológicos que han creado grandes posibilidades, muchas, beneficiosas, en general, para los consumidores en el sentido de crear productos y cosas nuevas, pero el desafío para el regulador es que, y de nuevo, insisto, esto no es una crítica al regulador, esto no es culpa del regulador, el regulador está en la situación de que de repente tiene que enfrentar un producto nuevo, una cosa que no cae dentro del esquema legal existente, y tiene que hacer un acto de equilibrio entre este sí, entre el sí y el no. Entonces, voy a terminar con esto, y ahora yo creo que los panelistas podrán resolver todos los problemas que mencionaba yo, así que con esto los dejo yo. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo, por esta presentación, me parece que es una perfecta introducción del tema que vamos a ver el día de hoy, claramente hay un sinnúmero de beneficios del progreso tecnológico, pero asimismo no estamos exentos de desafíos a nivel regulatorio. Son precisamente estos temas los que vamos a desarrollar con nuestro panel de invitados. Antes de dar inicio al panel, quiero recordar a todos los participantes que nos observan vía streaming que pueden hacernos llegar todas sus preguntas al email clapesuc.cl. Ahora bien, lo propio es presentar a nuestros grandes invitados del día de hoy. Primero tenemos con nosotros a Rosario Celedón, ella es abogada y actualmente consultora del Ministerio de Hacienda para el Proyecto de Educación Financiera, fue vicepresidenta de la Comisión para el Mercado Financiero y ex coordinadora del Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda. Gracias Rosario por acompañarnos en esta mañana. También bien tenemos con el día de hoy Ana María Montoya, ella es economista, experta en libre competencia e investigadora del Instituto Milenio para el estudio de imperfecciones del mercado y políticas públicas. anteriormente se desempeñó como economista jefe de la Unidad Anticarteles de la Fiscalía Nacional Económica. Muchas gracias Ana María por acompañarnos también en este seminario y finalmente contamos con la presencia de Guillermo Larraín, él es economista y académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, fue superintendente de Valores y Seguros y superintendente de Pensiones. Agradezco también tu participación en este día, Guillermo. Muchas gracias. Bueno, para iniciar este panel y ya Arturo nos hizo una gran introducción a nivel global en términos de digitalización, pero me gustaría preguntarte Ana María qué es lo que está sucediendo en términos de digitalización financiera en Chile, cuáles han sido los segmentos en los que las nuevas tecnologías han irrumpido con mayor fuerza y también preguntarte cuáles han sido sus impactos en consumidores, en las firmas y en el mismo sistema financiero. Muchas gracias Arturo, primero y Shirley por esta invitación. La verdad Arturo es muy completo de todos los puntos que planteaste, la verdad que los temas son variados, tenemos diversidad de temas que nos desafían y yo quería partir antes que nada poniéndonos un poco en contexto poniéndonos un poco en contexto ya y también haciendo alusión a el estudio que ustedes hicieron Arturo, ustedes mencionaban muchos países diversidad de países y hacían contrastes entre Chile y lo que estaba ocurriendo en países como por ejemplo el Reino Unido, Colombia, México, etcétera, que son países que se han ido adaptando a estas innovaciones digitales en términos financieros. Entonces, en términos, lo primero que me gustaría es ver dónde estamos nosotros, ya dónde está Chile hoy día y las características que tenemos para nosotros hacer un upgrade o efectivamente poder crear las condiciones necesarias para poder escalar y para poder adaptarnos a esta irrupción digital en el sistema financiero. Tal como les muestro acá, podemos ver que Chile en general está a la mitad, ¿no es cierto?, en la mitad de la carrera. Si contrastamos por ejemplo qué es lo que está pasando en términos de profundidad financiera, ¿no es cierto?, como una métrica efectivamente del desarrollo que tenemos en términos financieros, Chile está por sobre, por ejemplo, México, Colombia y Brasil que son países que se han ido adaptando fuertemente en los últimos tiempos, ¿no es cierto?, a temas de innovaciones digitales, pero estamos detrás de Australia, de Gran Bretaña, etcétera, o sea, vamos hacia allá, ¿no? Eso es lo que a uno le gustaría. Otra métrica relevante tiene que ver con las cuentas, con el acceso a cuentas, de las maneras, ¿no es cierto?, de democratizar el acceso al uso de los productos financieros, tiene que ver con la tenencia de cuentas. ¿Y qué es lo que podemos ver? Podemos ver que en Chile en general tenemos más o menos aproximadamente el 70% de la población de mayores de 15 años que posee cuentas en instituciones financieras, lo cual al igual, ¿no es cierto?, que en términos de profundidad financiera nos sitúa en la mitad de la carrera, ¿no? Y es probable si seguimos con estas pasas, sobre todo pensando en el rol que ha incluido Banco Estado en términos de inclusión financiera, es posible que sigamos acertando a unos países de niveles desarrollados, ¿no? Otra variable que me gustaría que miráramos tiene que ver con los saldos recibidos en las cuentas de los chilenos, ¿ya? Esta es una variable esencial, ¿y por qué? Porque en general en términos de los ingresos, efectivamente, uno de los principales recursos en términos de los asalariados, podemos ver que de nuevo en Chile, ¿qué es lo que ocurre? Estamos arriba de aquellos países que han ido adaptando y diseñando sus esquemas regulatorios, ¿no es cierto?, para disminuir barreras en el acceso de los sistemas financieros y la incorporación de la digitalización, y efectivamente en términos de ahorro, por ejemplo, que es otra variable relevante en términos de acceso, que es lo que pasa en Chile, estamos abajo de la curva, ¿no? En términos de acceso, en términos de ahorro, estamos abajo de la curva. ¿Y por qué me gustaría relevar esto? Porque en general si podemos ver, ¿no es cierto?, estamos con las condiciones necesarias, pero efectivamente nos falta un impulso. Tal como podemos ver en países como India, por ejemplo, que es un caso bastante emblemático, ¿no es cierto?, del acceso en términos de servicios digitales y financieros y la adopción de la población, es todo lo que tiene que ver con el acceso a suscripciones de telefonía móvil y uso de internet, ¿no? Acá, en términos de la demanda y el acceso a estos servicios es crucial. ¿Y qué es lo que podemos ver? ¿Cómo estamos en Chile en general? Podemos ver que en general en Chile estamos bastante bien, ¿ya?, en términos como de acceso para la demanda en materias de uso de dispositivos tecnológicos. En Chile en general contamos con aproximadamente 130 suscriptores a telefonía móvil por cada 100 personas. O sea, básicamente el acceso a lo que tiene que ver con telefonía móvil están dadas las condiciones, ¿no? Y en términos del uso de internet y obviamente relativo también a la pandemia, efectivamente también estamos hoy día, por ejemplo, la subtel al año 2020 señalaba que un 84,3% de los accesos a internet son móviles y el total de los accesos móviles un 94,3% venían a través de smartphones, ¿no?, de teléfonos inteligentes. O sea, el punto que quiero relevar es que en general tenemos las condiciones en términos de la demanda del consumidor para poder subirnos, ¿no es cierto?, a esta oferta que se nos está dando en términos de servicios digitales innovadores. Pero dicho eso, y tal como Chile me preguntaba, queremos ver dónde estamos, ¿no?, dónde está Chile hoy día, en cuáles han sido los principales mercados en los cuales esta disrupción tecnológica ha llegado, ¿no es cierto?, a proveer estos servicios. Tal como les voy a mostrar aquí, esta data viene en general de un esfuerzo que hizo el BID con Finnovista y de una actualización del Ministerio de Hacienda porque necesitamos saber dónde estamos, y acá lo que les quiero mostrar es que en general en Chile no es muy distinto a lo que está pasando en nuestros países del mundo. La disrupción tecnológica en general se ha dado fuertemente en lo que tiene que ver en los mercados de pagos y remesas, ¿ya?, en el mercado de pagos y remesas es aquello donde la disrupción digital ha estado fuertemente presente y también en todo lo que tiene que ver con temas de gestión de finanzas empresariales y en materia de préstamos, ¿ya? Esto es algo muy interesante porque podemos ver que generalmente lo que tiene que ver con préstamos ya sea a niveles de consumidores, también préstamos a nivel de empresas o algo que yo te refería, no sé, el torturo, lo que tiene que ver con temas del mercado de facturas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el tema de crowdfunding. O sea, si bien si se fijan, los mercados relevantes en general donde irrumpe esta tecnología son similares a los que compite el sector financiero tradicional, ¿no? El tema de la pregunta es cómo nos adaptamos a ello. Algo bien interesante que sale de este estudio es que las firmas han ido creciendo, la cantidad de empresas que han ido ingresando a estos mercados en general han ido creciendo en lo que tiene que ver con temas de scoring, todos estos algoritmos, ¿no es cierto?, para poder identificar con mayor precisión el riesgo para poder otorgar créditos tanto a firmas como a consumidores han tenido un crecimiento bastante sustantivo en el último tiempo. Lo mismo en términos de créditos y fíjense que en materia de insurtech todo lo que tiene que ver con tecnologías asociadas seguros también ha tenido un crecimiento en el último tiempo. Y en términos otra característica relevante tiene que ver con la internalización. En general estas plataformas y también en referencia a lo que tú mismo mencionabas Arturo como del crecimiento y el spillover que tienen estas tecnologías, la alta tasa de internalización de los emprendimientos ha sido bastante evidente. En general es aproximadamente un 47% de la internalización que tienen aquellas empresas que son chilenas y que se internacionalizan y trascienden sus negocios. En términos de la antigüedad nosotros siempre hablamos como de la irrupción de este fenómeno. Entonces me parece interesante que veamos la antigüedad en términos de los tipos de negocios. En general podemos ver que lo que tiene que ver con préstamos a consumidores en general lo que es consumer lending si vemos los años de antigüedad promedio de estas firmas en general están asociados a eso. Tiene que ver con temas de préstamos, tiene que ver con temas de crowdfunding, préstamos a personas y préstamos a empresas también y en el sector de pago. En términos del... Hay una característica bastante relevante de estos negocios y que después lo vamos a discutir quizás con más detalle que tiene que ver con el fenómeno de las plataformas. Esto no es muy distinto en general a lo que está pasando con la irrupción de las plataformas o marketplace donde hay una economía digital que está irrumpiendo. Por lo tanto en general cuando tú tienes plataformas que son estas plataformas de financiamiento donde sabemos que las externalidades directas o indirectas o sea el volumen de tanto de personas que están dispuestas a prestar recursos ¿no es cierto? Para atraer esos recursos a otros usuarios que necesitan ese financiamiento lo que vemos en las plataformas ¿no es cierto? De financiamiento a empresas que les llamamos los B2B tienen características esenciales donde tal como tú mencionaste Arturo los datos efectivamente o el poder generar ese acceso para permitir esas externalidades de red es muy importante y en ese mismo sentido este tipo de plataformas podemos ver que en este estudio de Global Alternative Finance de Cambridge en general lo que vemos ver es que en Chile el crecimiento que ha tenido este tipo de plataforma ha venido de manera exponencial en los últimos años ¿ya? Y este volumen al igual como les mostraba en lo que salió del estudio del BID en general va a financiamientos de empresas ¿no es cierto? tiene mucho de eso y también a financiamiento de personas y en general es interesante ver que tiene un impacto en la inclusión financiera donde va a consumidores y en general usuarios no bancarizados y que prefieren estas plataformas por mejores condiciones o calidad de servicio una forma de dimensionar el crecimiento porque algo que tenemos en el fondo dada la asimetría de información porque también la falta de regulación lo que te llega es que tienes asimetría de información para poder cuantificar ¿no es cierto? lo que está pasando en el mercado y el volumen de estas firmas es el tamaño de estas empresas ¿ya? y lo que sí podemos mirar en esta gráfica es el porcentaje de empresas medianas y grandes por su año de creación a través del tiempo ¿y qué es lo que podemos observar? esta figura lo que nos muestra es que si bien un porcentaje bajo de las empresas creadas a partir del 2015 han llegado a convertirse en medianas y grandes más de la mitad de las empresas creadas en el año 2014 o antes hoy son medianas y grandes empresas ¿qué quiere decir? que efectivamente estas firmas están creciendo en el tiempo lo cual es relevante en considerar ¿y en qué segmentos de negocio de nuevo? esto es algo ¿no es cierto? que tenemos que preguntarnos en general pagos y remesas ¿no es cierto? que son servicios efectivamente utilizados de manera muy directa por los consumidores y también en lo que tienen que ver en materia de COVID todo lo que tiene que ver con precisar la forma en que tú evaluas el crédito lo cual muchas veces tal como les voy a mostrar puede permitir también a consumidores no bancarizados ¿no? a través de su de su información y de sus gastos poder generar acceso a servicios de préstamos y de crédito un aspecto esencial cuando uno está analizando estos mercados tiene que ver con las características de competencia y colaboración evidentemente cualquier regulación que tú hagas ¿no? y las simetrías o asimetrías existentes entre los entrantes y los incumbentes efectivamente te va a generar distintos ambientes en los cuales tú compites ¿no? entonces una gran pregunta es ver qué es lo que está pasando hoy día en el sector fintech versus el sector financiero tradicional ¿y qué es lo que podemos ver en general cuando ves los resultados de esta encuesta? es que un 54,3% como a 4% de la fintech menciona que colabora con las empresas de instituciones financieras tradicionales y en general ¿en qué rubros vemos? bueno evidentemente tecnología ¿no? en general las empresas fintech lo que proveen también es bastante tecnología para los mismos actores bancarios pero a su vez se ve también un nivel de colaboración en lo que tiene que ver con materias de préstamo y a su salida ¿no es cierto? a financiamientos de de empresas ¿y cuáles son los factores? y acá en Chile la pregunta que tú me hacías los factores que impulsan la colaboración evidentemente nos puede llevar a inferir cuáles son los efectos que uno espera ¿no es cierto? en general muchos de ellos están asociados con un mejor servicio al cliente y experiencia al cliente una mayor innovación y mejores formas de entregar servicios pero también reducción en costos lo cual evidentemente tal como mencionábamos al principio la idea es que estas tecnologías lleven los ciertos aparejados y el consumidor pueda beneficiarse de ellas y también creación de nuevos servicios o nuevas fuentes de ingreso al sector financiero tradicional pero si bien el ambiente es de colaboración también podemos ver que estas firmas compiten y eso es muy interesante y es muy interesante cuestionarles solo para ver qué cambios regulatorios uno requiere en general en esta encuesta se señala que un 48,6% de las fintech declara tener instituciones financieras tradicionales entre sus principales competidores ¿y en qué segmento? en general en los segmentos de préstamos en general en los segmentos de pagos y remesas que de nuevo tal como yo señalaba son aquellos mercados relevantes esenciales para los consumidores y ¿a quiénes atienden en general en este segmento? ¿atienden a personas o a pymes bancarizadas? y si nos podemos fijar aquí en estos mismos segmentos en general son aquellos consumidores que se podrían ver beneficiados de esta intensidad competitiva entre las fintech y las instituciones financieras tradicionales un fenómeno que no está ajeno tal como Arturo lo mencionaba es el fenómeno de las victech por eso tenemos que preguntarnos y sobre todo en estos marcos regulatorios para ver cómo los vamos a definir en general es qué es lo que está ocurriendo acá en Chile y la entrada de las victech y qué es lo que podemos ver es que en general si bien a nivel agregado más o menos aproximadamente un 22,4% de las fintech dice verse afectado por entrada de victech en Chile en general en qué segmento bueno lo vemos fuertemente en pagos y remesas donde podemos ver que efectivamente empresas como Mercado Libre Mercado Pago están fuertemente en los mercados locales y lo hemos visto en los últimos tiempos pero también en lo que tiene que ver con temas de scoring con temas de identity and fraud obviamente todo lo relacionado al crédito tal como hablábamos no es cierto lo que es un Amazon podemos ver que quizás en Chile todavía no llega pero Whatsapp ya es un iniciador de pagos en el segmento de pagos podemos ver que las victech han irrumpido fuertemente a nivel mundial y esperaríamos con una ley quizás que esto se acelere aún más y la pregunta si están preparadas las empresas en Chile las instituciones financieras tradicionales y en general lo que se puede ver a través de esta encuesta que se hizo a la CNP es que en general el sector financiero tradicional señala que no está del todo preparado para la irrupción con fuerza de estas victech en el mercado por lo tanto es algo que tenemos que mirar y algo que tenemos que estar y prepararnos para lo que viene no podemos olvidar que otro fenómeno importante así como el sector financiero tradicional y las fintech colaboran y compiten la competencia no es ajena a la cobertura en general lo vemos como algo bien disociado pero no lo es la competencia en general lo que hace es reducir precios asignar eficientemente los recursos y por lo tanto la cobertura también se aumenta en los mercados entonces podemos ver que en el panorama de los servicios digitales financieros la inclusión financiera es un tema relevante y que se observa que un 58,3% reporta de las empresas de servicios financieros que los principales clientes que ellos poseen son empresas no bancarizadas o consumidores no bancarizados y en ese segmento podemos ver que está principalmente lo que es crédito lo que están los pagos y remesas pero también la democratización en términos del acceso a la inversión que eso es bastante interesante en todo lo que tiene que ver con asesoría financiera en términos de ahorro tal como yo partí inicialmente mirando cómo estábamos en Chile hay una oportunidad acá bien interesante y cómo aporta la inclusión financiera bueno en general contribuye ya sea en menores costos de servicios obviamente lo que nos lleva a una mayor cobertura servicios más adecuados ayudar en la comprensión y gestión del crédito todo lo que tiene que ver con materia de endeudamiento podemos ver que hay servicios financieros interesantes que agrupan información y pueden ayudar al consumidor a tomar decisiones más informales y lo que incentiva la planificación y el ahorro en este panorama una pregunta crucial es ver cómo la regulación se requiere y qué es lo que podemos ver en general estas empresas tecnológicas señalan que ellas requieren regulación para poder desarrollarse y eso es muy interesante muchas veces vemos que las firmas ven la regulación como una barrera pero en este sector lo que se ve es que aproximadamente un 51% de las firmas señalan que requieren regulación para poder escalar y para poder competir de manera adecuada en los mercados y en qué segmento ustedes fíjense en el segmento de pagos y remesas más de un 50% lo que señalan que requieren una regulación para poder competir de manera adecuada adecuada ya me sé en términos también de las garantías para los consumidores etcétera y aquí quisiera terminar esta parte ¿cuáles son los efectos de una consecuencia esperada de una ley de innovación financiera? y esta es una pregunta que se le hizo en el estudio de la Comisión Nacional de Productividad a los distintos actores del sector financiero tradicional y qué es lo que nos dice es que en general es relevante una ley de innovación financiera ¿en qué foco? primero se señala que el aumento de la competencia se incrementará en un 82,1% de las respuestas se espera que con una ley de innovación financiera aumente la competencia en el mercado y asimismo más o menos en cifras similares se espera un aumento en la inclusión financiera con un 80% aproximadamente y también se espera que se reduzcan las asimitivas de información y así como señalamos ¿no es cierto? todo el tema relevante en términos de plataformas Big Tech vemos que la relevancia de los datos y la asimitiva de información es un aspecto importante y que se considera como algo relevante así que más o menos ustedes pueden ver estos son todos los segmentos y los desafíos son variados así que muchas gracias y espero que haya sido un aporte para la discusión que vamos a tener muchas gracias Ana María por entregarnos este panorama en términos de digitalización financiera en Chile y tú ya lo empezabas a mencionar existen una serie de desafíos a nivel regulatorio y me gustaría justamente empezar a abordar este tema y conocer tu opinión Guillermo ¿cuáles son los desafíos más importantes que surgen a partir de esta digitalización de los servicios financieros y también preguntarte si piensas que la regulación vigente que tenemos aquí en Chile es adecuada o no para atender a los nuevos mercados a los nuevos modelos de negocios bueno antes que nada muchas gracias Arturo a ti Chile por la la invitación a CLAPES por tratar el tema bueno yo creo que las últimas láminas que mostraban Ana María responden en parte la tu pregunta directa ¿no es cierto? si se requiere o no la ley la industria lo está diciendo que lo requiere y lo dice que lo requiere por algunas dimensiones que sobre todo la última lámina de Ana María es bien interesante para uno como ex regulador en mi caso ¿no es cierto? que te digan que se pretende reducir las asimetrías de información eso me parece que es promisorio si es que eso efectivamente entendí bien el mensaje me parece que es bueno ahora déjenme yo no he estado siguiendo con toda la atención que lo ha estado haciendo Rosario ciertamente y Ana María la discusión sobre la ley de FinTech en Chile pero sí creo que hay puntos generales que fueron mencionados por Arturo y por Ana María a los cuales me gustaría hacer alguna referencia lo primero creo que tenemos que partir de la base que el concepto este del sandbox regulatorio es un concepto que en realidad es más grande es más amplio que solo el tema de la regulación del sector financiero y que hay que estar de acuerdo en una cosa y tenemos que estar de acuerdo en que Chile para poder seguir progresando necesita más innovación el crecimiento económico necesita que haya innovación en distintos ámbitos estamos acá muy focalizados en la parte del sector financiero pero evidentemente que el desafío excede con crece lo del sector financiero pero lo interesante es que toda innovación pone en riesgo algo en la visión en la visión tradicional chumpeteriana ¿no es cierto? lo que hay es que una empresa que innova desplaza a las que no innovan y por lo tanto genera perdedores el proceso de innovación en general genera perdedores y por lo tanto tiene un impacto tiene un impacto eventualmente en empresas que no se logran adaptar y que se generan desempleo ojalá que fueran transitorios hay algunas innovaciones que pueden tener impacto en otras materias por ejemplo materias medioambientales tecnologías que tú crees que son útiles y resulta que no son tan útiles o pueden tener impacto en los consumidores porque pueden generar y eso ahí es donde me voy a centrar el resto de la discusión pueden generar vulnerabilidades de los cuales las personas tienen poca capacidad de identificar sobre todo en la materia que estamos conversando acá y por las razones que daba Arturo en ese grafiquito con estos parámetros que ya no son fijos sino que son todos movibles que es muy poco claro para uno qué está pasando con su propia información entonces el concepto de fondo es que la innovación es necesaria pero conlleva riesgos y por lo tanto la posibilidad de establecer alguna forma en que las autoridades a cargo en este caso los reguladores del sector financiero pero en general las autoridades a cargo y responsables de aquellos daños que genera el proceso de innovación puedan tener estos experimentos controlados me parece que es súper importante o sea realmente parece que es una idea que es muy potente y que va mucho más allá del puro sector financiero y algo que debiéramos estar haciendo en muchas áreas por ejemplo uno piensa el Transantiago el Transantiago era evidentemente una materia que tendría que haberse hecho más bien en un ambiente controlado pequeño para luego una vez que se produzca el aprendizaje ¿no es cierto? pasar a una escala mayor acá se hizo lo contrario partimos por Santiago y después vamos viendo cómo corregimos los problemas todos los problemas por ejemplo a propósito de la pandemia que mencionaba Leonardo en su introducción todo el aprendizaje respecto de los problemas de atención primaria son temas que uno tendría que ir innovando en formas de por ejemplo atender que se yo los consultorios en formas distintas en formas controladas de manera de poder escalar soluciones a vías más altas a escalas mayores y en otro ámbito toda la ciudadanía está súper preocupada por los temas de seguridad por ejemplo y entonces formas de reinsertar socialmente a la gente también uno podría tener experimentos controlados de cómo hacerlo entonces creo que el concepto global que está detrás de los regulatory sandbox a mí me parece que es una cuestión que es súper potente y se puede ampliar en muchas en muchas áreas también creo que habría que mezclarlo y sigo hablando un poco más de la macro pero me parece que la reflexión es útil habría que mezclarlo con este concepto que algunos países tienen lo tiene Estados Unidos lo tiene Gran Bretaña no estoy seguro que lo tengan muchos más pero esta idea de los Natch Units estas unidades de que pretenden identificar empujoncitos que permiten hacer cambios importantes con poco esfuerzo y eso requiere una cierta estructura de estas unidades que son entre comillas atípicas porque son medias interdisciplinarias donde sacan provecho sacan provecho por ejemplo de la presencia de psicólogos de antropólogos de sociólogos que permiten entender mejor lo que está en juego en un determinado problema y buscan una solución específica para ella entonces yo creo que estamos en presencia de una entre comillas filosofía que me parece que es súper interesante ahora en lo que respecta al sector financiero ¿qué problema creo yo que tiene este enfoque de los sandboxes? es que yo creo que requieren una a ver necesitan por la naturaleza del ejercicio necesitan una forma de relacionamiento con la industria que es relativamente estrecha ¿y por qué? bueno porque la industria está innovando en algo que solo la industria entiende porque es ella la que está innovando y que por lo tanto para que el regulador para que el regulador pueda entender lo que está haciendo necesita digamos naturalmente tener una relación muy estrecha con esa industria y eso tiene que desde el regulador le plantea un montón de problemas le plantea el problema de no ser capturado por el primero que llega con la innovación o con el segundo a lo mismo con cual pero con alguno que trae una innovación atractiva un riesgo de captura que es importante por lo tanto desde la perspectiva del regulador tiene que estar preparado uno tiene más o menos la idea de que de que de que eso puede tener que ver con eso puede tener que ver con el gobierno corporativo del regulador eso efectivamente hay una cosa que ahí es bastante clara nosotros creo que la CMF hoy día está en buena en buena en buenas condiciones como para hacer frente a esos problemas pero siguen existiendo otros problemas que no estoy tan seguro que la comisión los tenga resueltos como por ejemplo todos los temas de de transparencia y rendición de cuentas hoy día por ejemplo el banco central tiene un proceso de rendición de cuentas de transparencia que es que que es muy fuerte que es muy elevado y a nivel de los reguladores financieros yo creo que todavía ahí estamos un un peldaño más abajo al menos uno capaz que dos pero pero uno o dos yo creo que eso sería importante también profundizarlo para ir acompañando este proceso de relacionamiento con la industria de una de una de una de una mejor de una mejor forma después también hay 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 otros problemas que tiene que ver con el concepto de bien público de los datos que si entendí bien lo que mencionaba Arturo decía que los datos son no rivales y en principio son no rivales y eso y eso claro podría generar algún tipo de necesidad regulatoria asociado a los bienes públicos en general pero me da la impresión de que el el bien público que es el dato tiene una naturaleza distinta de otros bienes públicos y por lo tanto hay que pensar bien en este bien público particular porque porque en cierta forma es necesario crear la rivalidad y de hecho la regulación de la Unión Europea sobre privacidad de los datos en cierta forma va en esa dirección es decir cómo hacemos cómo generamos que las personas sean efectivamente tengan control de los datos que son los propios y que alimentan ese bien público que nutre a todos estos algoritmos de los cuales mencionaba Arturo y eso ¿por qué? porque muchas veces claro uno podría pensar de que esas grandes bases de datos pretenden simplemente identificar patrones grandes patrones pero no hay nada que impida que ese gran patrón llegue a Shirley y de alguna forma personalice la oferta pero no solo personalice la oferta permita la manipulación del comportamiento de Shirley o como decía Arturo esa información también permita saber qué está haciendo Shirley qué tipo de pensamientos tiene Shirley porque me puedo cruzar sus datos con sus mensajes entonces yo creo que hay un tema que requiere efectivamente un grado de tratamiento de este bien público de la información que me parece que es crucial y que creo que está relativamente debilitado en buenas partes del mundo la Unión Europea es lo que más ha avanzado pero creo que le falta le falta todavía ahora respecto de un par de cosas que dijo Ana María también quisiera referirme antes de eso una cosa que conversamos el otro día en la reunión de en la reunión de la reunión preparatoria yo creo que evidentemente acá hay un hay un hay un contexto en el cual se va a estar discutiendo esta ley que es el contexto del proceso constituyente y la pregunta que surgió el otro día en la conversación fue si es que esto es una oportunidad o una amenaza y yo defendí la idea que era más bien una oportunidad porque esta forma y las cifras de Ana María lo mostraban bastante bien esta forma de de proveer servicios financieros un poco desestructurados de las grandes empresas hay colaboración y hay competencia ya lo vimos pero fundamentalmente permite un tipo de elaboración distinta yo creo que efectivamente es una es una es una posibilidad para que el sector financiero pueda desarrollar productos y servicios nuevos y Ana María en eso lo lo explicó bastante bien pero me gustaría detenerme en un punto y que tiene que ver también con algo que mencionó Ana María creo respecto del Banco Estado y la inclusión financiera yo respecto a la inclusión financiera creo que estamos todavía sin entender bien qué es lo que queremos hacer con la inclusión financiera porque evidentemente la inclusión financiera le interesa al sector financiero porque es parte no es cierto de la ampliación de su mercado pero quiero hacerles notar que en alemán la palabra deuda se dice Schuld y Schuld se lee al revés culpa en alemán endeudamiento la palabra de deuda es Schuld y si ustedes buscan en Google qué quiere decir Schuld les va a llevar a la palabra culpa y eso me parece que es interesante porque el endeudamiento no es neutro y esto yo creo que no lo tenemos tan claro en la discusión de en la discusión de 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 inclusión financiera o sea la inclusión financiera yo mismo cuando fui presidente del Banco Estado también lo hablábamos como una cosa muy buena pero ojo que no es neutro y tiene esta esta connotación que en el idioma alemán es bastante es bastante clara si ustedes ven los datos de la Universidad San Sebastián sobre sobre morosidad antes de la antes del retiro de los tres retiros de los fondos de pensiones la cifra era aterradora o sea el 50% de la gente en San Ramón en La Vintana con con morosidad en todas las deudas que tenían yo creo que ahí hay un tema que quienes estén preocupados de la de la inclusión financiera debieran tener un ojo y ahí hay cosas probablemente más bien ligadas al gobierno corporativo de las empresas financieras pero incluya las fintech que como decía Ana María están impulsando el endeudamiento en particular de pequeñas empresas en esos sectores ojo porque esa inclusión financiera puede tener elementos de alguna forma problemáticos yo bueno quisiera básicamente decir eso y creo que hay una oportunidad pero están estos riesgos y creo que es un proceso prometedor el concepto de los sandboxes pero mucho más allá del sector financiero y de hecho en principio creo que hay que promoverlos más en otras áreas porque el sector financiero como que va bastante rápido pero el concepto de promover estos sandboxes en otras áreas me parece que puede ser muy promisorio para el desarrollo de Chile muchas gracias muchas gracias Guillermo por tu participación ahora quisiera dar la palabra a Rosario que nos cuente cuáles son estos desafíos y también retomando lo que decía Guillermo sobre los regulatory sandboxes y los innovation hubs ¿crees tú que hay una oportunidad en Chile para implementar estas nuevas alternativas de regulación y cuáles serían las ventajas y las desventajas de hacerlo en Chile? Muchas gracias Shirley y muchas gracias también a Clape por este evento siempre tocando temas interesantes yo me quedo con una cosa que plantean ustedes en el documento de Clape que dice ¿cómo se aproximan los países a esto? y dice un país puede un regulador puede dedicarse a observar tomar una estrategia como de wait and see ver qué pasa con la innovación e intervenir solo cuando sea necesario un país puede ser más proactivo y estar monitoreando su marco regulatorio ver si es suficiente y ser más propositivo ver si es necesario recoger estos nuevos bolos de negocio o puede ir todavía más allá y generar estas herramientas que generen estos puntos de contacto que hablaba Guillermo con el sector financiero para entender dónde están las innovaciones y ahí surgen este tipo de alternativas ¿cierto? y yo creo que como marco general lo que tenemos es que la innovación es bastante consustancial al sistema financiero ¿cierto? si uno piensa el sistema financiero del año 60 70 80 90 son décadas en que siempre hay adopción tecnológica desde el sector financiero más tradicional y ahora desde nuevos actores y yo creo que la pregunta es ¿qué capacidad tienen los reguladores de anticiparse la innovación? probablemente ninguna pero al menos de seguir el ritmo ¿cierto? y cómo estar evaluando la suficiencia de ese marco regulatorio y cuando empiezan a surgir todas estas fintech empiezan a a quedar como fuera del radar durante un tiempo en la medida en que no su uso está más o menos restringido cuando empiezan a tomar más volumen es que empiezan los reguladores también a preguntarse ¿qué está pasando? y el hecho de que estén fuera del perímetro regulatorio eso puede generar riesgo ¿cierto? pero además puede dificultar incluso la capacidad de escalar de estos mismos emprendimientos que es un poco lo que mostraban los datos que planteaba Ana María al principio que es un dato que se levanta desde el mundo en la fintech pero a través de este instrumento que aplicó la Comisión Nacional de Productividad también sale desde el sector financiero y entonces la pregunta es ¿qué ven ellos en la necesidad de regular? una parte es mitigación de riesgo pero la otra tiene que ver también con la confianza que da incluso para los usuarios el estar tratando con una entidad que está regulada y el saber que hay una entidad fiscalizadora monitorando lo que está pasando con esto ¿cierto? o sea dentro de todas aproximaciones de esperar a ver qué pasa o ser más proactivos donde estamos en Chile en el ámbito regulatorio y si bien yo creo que hay varios países en Latinoamérica que han ido más rápido en actualizar sus marcos regulatorios nosotros estamos en un minuto en Chile en que tenemos un regulador financiero que es la Comisión por el Mercado Financiero y el Banco Central en los temas de pago que yo creo que han sido bastante proactivos en esto la Comisión por el Mercado Financiero lleva un par de años desde que se creó como tal con un mandato de desarrollo de mercado y también con un mandato de entender qué está pasando qué nuevos desarrollos hay y cuando es necesario hacer propuestas al ejecutivo de necesidades de marco regulatorio y la CMF viene trabajando ya lo que hace unos dos o tres años con el mercado tratando de entender estos nuevos desarrollos a través de mesas consultivas a través de seminarios y eso termina en una propuesta que se hace el ejecutivo de regular algunos modelos de negocio que vienen del mundo FinTech que es necesario regular para qué bueno para darle este marco de certeza jurídica que permita escalar hasta el tipo de FinTech que permita también que puedan acceder a financiamiento que permita que puedan establecer relaciones de colaboración con instituciones financieras pero también para abordar las fallas de mercado que justifican la regulación financiera y que en este tipo de casos también se presentan ¿cierto? los riesgos de necesidad de dar información suficiente a los clientes los temas de riesgo de conducta de mercado los temas que comentábamos hace unos minutos sobre cómo el uso de la tecnología puede incrementar algunos riesgos en temas de riesgo operacional de riesgo de privacidad de la información de seguridad de la información en general hacen que valga la pena establecer un marco regulatorio ahora ¿cómo tiene que ser ese marco regulatorio? lo anticipaba Arturo los países que están interesados en no solamente recordar los riesgos pero también lograr que se desplieguen los beneficios de la innovación en términos de competencia inclusión financiera de caso de crédito lo que han hecho es tomar una aproximación regulatoria distinta de la típica regulación institucional y han cambiado esta mirada hacia una regulación por actividades con algunos componentes que hacen viable este equilibrio y en general lo que vemos son marcos regulatorios que apuntan a una regulación por actividades a una regulación proporcional a los riesgos que se generan en esas actividades y entonces no es lo mismo que la regulación bancaria porque aquí los riesgos son distintos una regulación que se base en la neutralidad tecnológica o sea que sea capaz de reconocer que los modelos de negocios pueden incorporar tecnologías distintas y además una cosa que creo que es bien importante que es una lógica de flexibilidad regulatoria leyes generales con mucha diferencia al regulador financiero para que por la vía de normativa secundaria pueda ir actualizando esa regulación y entonces donde estamos en Chile hoy día es con una propuesta para incluir dentro del perímetro regulatorio a varios de los tipos de emprendimiento que mostraba Ana María que son relevantes en Chile en términos de plataformas de financiamiento en temas de sistemas alternativos de transacción de instrumentos financieros y el Banco Central ha ido haciendo lo suyo por el lado de pago ¿cierto? a través de ir actualizando la regulación y calibrándola a veces revisando los requisitos que ha impuesto para asegurarse de que puedan acceder nuevos actores a estos mercados y yo creo que eso eso es relevante ahora a tu pregunta de de qué capacidad tiene el regulador hoy día y que como nuevos tipos de herramientas pueden ayudarlo a entender estos nuevos modelos de negocio y entonces proponer regulaciones acorde bueno yo creo que siempre es difícil este ejercicio sobre todo que puede ser que incluso las capacidades propias de los reguladores vayan cambiando en términos como de competencia ¿cierto? los reguladores financieros se uno lo piensa como en términos de staff típicamente había mucho ingeniero mucho auditor siempre abogado en todas partes pero cuando uno empieza a ver el tipo de emprendimiento a lo mejor incluso se requieren otras capacidades y otras competencias ¿cierto? con competencias mucho más tecnológicas con mucha más capacidad de entender temas de tecnología de información y en general todos los reguladores están mirando en esa discusión si uno antes iba a los foros de reguladores que ayer me lo entienden que han tocado miles en que se discutían sobre todo temas de solvencia también empezaban a discutirse con fuerza temas de conducta de mercado de previsión de clientes financieros bueno yo diría que los foros de los últimos tres años se han centrado muchísimo en temas de fintech en temas de inteligencia artificial en temas de la ética que hay detrás de la previsión de los algoritmos en temas de ciberseguridad entonces cambian también los temas ahora ¿dónde estamos en Chile? yo creo que la comisión de mercado financiero entendió este tema ha ido desarrollando dentro de su organización unidades dedicadas a temas de desarrollo de mercado el banco central por su parte tiene hasta un hack tecnológico para estar monitoreando este tipo de recursos y yo creo que se puede hacer más cosas entonces lo que tenemos hoy día es una propuesta que como les decía lo que busca es proponer un marco regulatorio para nuevos modelos de negocio bajo esta lógica de proporcionalidad tecnológica pero por la lógica de proporcionalidad la idea también es conferirle a la comisión una facultad que creo que va a ser bien importante que es poder establecer requisitos diferenciados según los modelos de negocio o incluso eximir ciertos requisitos a los emprendimientos en la medida que no comprometan la fe pública en la medida que no superen un cierto umbral de operaciones un cierto umbral de clientes atendidos en que uno piense que eso puede generar una suerte de sandbox que permita lograr las certezas a jurídas que requiere un emprendedor de poder decir que está regulado pero a la vez poder operar dentro de un marco de flexibilidad regulatoria en que la carga regulatoria no le caiga completa el día uno lo cual puede permitirle escalar ¿cierto? y junto a eso yo creo que para el caso de Chile va a ser importante sí recoger en una etapa inicial al menos una figura como la que plantean ustedes en este documento de trabajo de un hub de innovación en términos de generar un punto de contacto en que estas nuevas personas interesadas en hacer nuevos buenos negocios en hacer nuevas propuestas se puedan acercar al regulador puedan entender más el alcance del marco regulatorio puedan tener una suerte de acompañamiento durante los procesos de registro de licencia porque ¿qué es lo que tenemos en Chile? que el ecosistema fintech ha logrado crecer ¿cierto? ha logrado crecer y eso es lo que han mostrado los números que mostraban de María al principio el crecimiento en los últimos tres años ha sido exponencial en términos de firmas pero también en consolidación y entonces nos parece que al estado del desarrollo del ecosistema en Chile tal vez Musandbox no es la primera herramienta con la cual lo debería partir pero ciertamente por un espacio en que esa entidad que operaba fuera el marco regulatorio tenga como y familiarizándose con lo que implica esta reguladora ahora eso ciertamente ustedes creo que también lo plantearon en el documento ciertamente es demandante de recursos ¿cierto? y creo que uno debiera pensar en también como en un cumplimiento como este asignar los recursos suficientes a la comisión para poder abordar esta nueva función Muchas gracias Rosario me gustaría Ana María que complementes lo que acaba de decir Rosario y también tomando en cuenta lo que mencionabas al principio en cuanto a que uno de los desafíos que tienen las fintechs ahora es justamente eliminar las barreras de entrada para que ingresen a los nuevos mercados de modo de lograr una mayor competencia dentro del sistema financiero en este punto me gustaría saber también tu opinión si piensas que los regulatorios sandboxes o los innovation hub serían las alternativas de regulación más adecuadas en el país Gracias Shirley a ver en principio yo quería cuando tú me preguntas claro qué barreras o cómo es un marco regulatorio adecuado creo que es un súper buen punto de partida y quería dar dos ejemplos como bien ilustradores antes de partir como el análisis de fondo creo que en Chile en el último tiempo ha sido relevante por ejemplo sobre todo lo que tiene que ver con medios de pago y quizás Guillermo tú te vas a acordar quizás del tema banco estado lo que se ha ido dando en Chile en medios de pago es un muy buen ejemplo de ver lo relevante que es entender barreras regulatorias que se han ido generando en los mercados por ejemplo integraciones verticales el permitir que adquirentes en el fondo que solo bancos emisores pudieran tener servicios de adquierencia lo cual en sí son configuraciones de mercados que se van dando en determinados momentos del tiempo que se requieren por determinadas economías de escala etcétera pero todo hemos podido ver a lo largo del tiempo y después de la recomendación normativa que el tribunal de defensa de libre competencia sacó y ahí Rosario decía el banco central ha estado muy proactivo en lo que tiene que ver con generación de nuevos actores etcétera pero si ustedes se fijan eso surgió a la vez de cuestionar una regulación existente una barrera regulatoria que generaba incentivos ¿no es cierto? a monopolizar mercados a monopolizar mercados a disminuir la innovación y básicamente la estructura que tú fijas o sea cualquier marco regulatorio que tú hagas lo más importante es poder entender obviamente no tenemos una ola de cristal no vamos a poder ¿no es cierto? en general poder proyectar todos los incentivos pero en general hay que ser muy cuidadosos ¿no? sobre todo en materia de innovación tenemos que ser cuidadosos para no traspasar incentivos a monopolizar mercados y yo creo que ahí a lo mismo un poco que también tú decías Guillermo en el tema de los datos ¿no? en general la discusión en materia de información es un tópico hoy día que es muy usual ¿no? o sea vemos las big tech las grandes plataformas donde los datos son a costo cero pero no es costo cero tú estás monopolizando mercados ¿no es cierto? en general es a un costo cero porque el cliente no le paga nada pero tú es que es tu posición de dominio ya sea en el mercado el alzaje hemos visto todos los casos de libre competencia que se han dado y las soluciones que no son distintas ni en Estados Unidos ni en Europa ¿ya? en Estados Unidos y en Europa se está recomendando que los datos son una facilidad esencial donde los terceros para poder competir lo requieren se requiere interoperabilidad y en la visión como a nivel global o sea el tema del acceso a la información entonces yo quiero situarme como en estos marcos ¿no? primero barreras estructurales para poder hacer un buen marco regulatorio en temas de incentivos tenemos que entender y esas barreras estructurales tienen que ver primero como están diseñados ¿no es cierto? las integraciones verticales y si hay acceso a infraestructura que terceros innovadores requieran acceso a infraestructura es algo que hay que cuestionar y hay que pensar si hay que dar efectivamente esas facilidades de acceso por ejemplo tal como un ejemplo que ya ocurre ¿no? lo que tiene que ver con la red de adquirencia o sea que existan los PSP y se puedan colgar de determinados adquirentes al final es algo innovador ¿no? que tú requieres generar diseños e incentivos en la regulación para que eso ocurra si tú no cambias los marcos regulatorios eso no va a ocurrir entonces se requiere pensar la regulación con una lógica de barrera estructural y en términos de lo que decía Rosario en términos de la reputación de marca ¿ya? hay una barrera inherente al sistema financiero que todos lo conocemos ¿no? la reputación de la marca y lo que tiene que ver con relación a los riesgos que implica para un consumidor son importantes por lo tanto el reconocer determinados modelos de negocio lo que hace es disminuir esa barrera disminuir la barrera de la reputación de marca porque pasas a estar regulado pasas a estar en un ambiente bastante más seguro y si hablamos en una lógica de plataformas el poder generar estas externalidades donde si estamos hablando no sé de crédito y tú vas a obtener una plataforma de financiamiento poder creer ¿no es cierto? que esa plataforma de manera segura y de manera confiable determina ¿no es cierto? a quién le está traspasando los fondos de otras de personas que están dispuestas a prestar o sea la reputación de marca es algo importante y lo mismo en términos de simetría de información la simetría de información es vieja ¿no? es más vieja que en el Oñelio o sea todos sabemos ¿no es cierto? el tema del registro de deudores nos estamos inventando la rueda si eso para qué nos vamos a mentir ¿no? nos estamos inventando la rueda pero el tema es cómo podemos hacer para que esas simetrías de información tanto lo que tiene que ver con temas de riesgo moral y selección adversa ¿no es cierto? que estos negocios puedan efectivamente evaluar a los clientes un poco Guillermo tú mencionabas ¿no? el tema de decir el crédito no es el crédito por el crédito absolutamente no ¿no es cierto? queremos que efectivamente las empresas tengan buena información para evaluar y no solo para evaluar sino que también para señalizar a los consumidores cuando están sobreendeudados no queremos eso ¿no? o sea que efectivamente no queremos tener unas cargas financieras y ahí yo creo que los negocios digitales financieros con estos agregadores de información pueden cumplir un rol importante ¿ya? un rol importante en términos de los vallas que muchas veces pueden tener los consumidores como parte también de estas barreras yo creo que es algo a tener en mente entonces la información juega un rol tanto por los temas de riesgo moral para ver a quién tú prestarle ¿no es cierto? inducir al comportamiento del endeudamiento temas de selección adversa de que al final termines ¿no es cierto? con mercados segmentados y que hay algunos que presten a los buenos y otros que presten a las personas ¿no es cierto? que están más fuera del rubro financiero pero también el tema de las externalidades de red y las plataformas entonces los datos hoy día en términos financieros son más relevantes que antes porque no es solamente por esta barrera de riesgo moral y selección adversa sino que también tienen que ver con un tema de mercado de plataformas y es ahí donde viene el sistema de finanzas abiertas ¿ya? como otra característica importante que está muy en la línea de estos marketplace de lo que está ocurriendo afuera con el tema de las big tech pero yo quiero dejar pasar un mensaje que hay países que tienen sistemas de finanzas abiertas que son voluntarios y hay países que tienen sistemas de finanzas abiertas obligatorios y todo eso va a depender de la simetría de información que haya entre los distintos actores en los mercados financieros si uno detecta que hay una simetría de información que es relevante efectivamente tú requieres marcos obligatorios ¿ya? porque efectivamente no es no es algo si tú quieres reducir esa posición ese poder de mercado que es del dato ¿no? que lo estamos hablando que tiene ese dato que tiene la información de los gastos de las cartonas transaccionales etcétera son los operadores financieros tradicionales entonces general uno mira afuera y los principales modelos de finanzas abiertas que tienen un foco de competencia que tienen un foco también de inclusión financiera vienen con marcos regulatorios que son obligatorios y no son voluntarios y por lo mismo porque hay que definir conceptos de tarifa ¿van a tener cobros o no esos datos? ¿qué es lo que va a ocurrir en este sistema de financiamiento? ¿van a ser equilibrios en el fondo mercados que van a estar definidos por negociaciones bilaterales entre oferentes? porque muchas veces si llegamos a negociaciones bilaterales quizás esa posición de dominio se reparte ¿no es cierto? pero se reparte entre firmas que son igual de mayor tamaño y ahí mismo para terminar quisiera aclarar que estos sistemas de finanzas abiertas que en general es uno de los mecanismos regulatorios que se ha utilizado en distintos países del mundo no es solo el dato ¿ya? sino que también tiene que ver con acceso a escritura y en temas de medios de pago en general es como el consumidor puede usar su cuenta como un medio de pago siente que tener este bundling con la tarjeta y la cuenta sino que es transferencia de cuentas directas a comercio y en ese sentido yo creo que ahí hay un punto súper interesante porque si bien en Chile hemos avanzado ¿no es cierto? lo que tiene que ver con el uso de las cuentas pero efectivamente vemos un banco estado donde el giro al final del día el gran porcentaje ¿no es cierto? de ingresos sobre todo en la cuenta RUN después se saca en términos de efectivo y eso es más costoso o sea la inclusión financiera no es solamente crédito sino que también tiene que ver en el acceso a medios de pago y si uno potencia a través de un sistema de finanzas abiertas el uso por ejemplo de los iniciadores de pago que esta figura ¿no es cierto? de a través de sistemas tecnológicos que tú puedas ocupar tu cuenta y hacer un unbundling en el uso de la tarjeta puede ser bastante innovador y creo que en Chile no hay innovador afuera pero en Chile puede ser un momento propicio sobre todo considerando lo que está ocurriendo ahora con el COVID para democratizar el acceso al pago y también para potenciar esos beneficios en los comercios ¿no? para que tú puedas hacer transferencias cuentas a cuentas así que más bien me quedo con eso Shirley y como la importancia de que la regulación entienda las barreras regulatorias existentes las barreras estructurales de los mercados y que también las barreras conductuales y que los sistemas se definan pensando en qué barreras conductuales mirando lo que ha pasado en la experiencia afuera hay casos súper ilustrativos por ejemplo lo mismo que les decía yo en materias de iniciadores de pago hay un caso en Alemania en Sofort donde básicamente tú para acceder el dato o sea si nosotros queremos hablar de interoperabilidad en general tienes que tener acceso ¿no es cierto? en general son terceros que compiten con instituciones financieras tradicionales y en general tú puedes tener distintos mecanismos ¿no? por ejemplo puedes aumentar los costos para la autenticación como tienes el acceso a ese dato entonces el esquema que tú fijes para acceder a la información puede generar barreras conductuales en el acceso entonces es importante que un marco regulatorio tenga a la luz también cuáles pueden ser esas barreras conductuales y se haga cargo y obviamente esto no es la idea de exacerbar con materias de requisito pero sí un buen esquema tiene que estar bien pensado y bien diseñado para que no ocurra lo que dijo Guillermo cuando parte el Transantiago donde al final del día puedes dejar por buena voluntad digamos puede generar unos equilibrios y unas fallas que son aún más tremendas para los consumidores Muchas gracias Ana María me parece que Arturo quiere complementar o dar su opinión Ahí está ya Un comentario me voy a colgar de dos cosas que dijo Guillermo la primera yo confieso que no hablo alemán entonces no sabía esto que la culpa esta interpretación freudiana semiótica y el concepto de los endeudados además son culpables Guillermo o sea hay que castigarlos pero yo quiero aprovechar una cosa que dijo Guillermo que creo que es interesante respecto a la transparencia de la comisión del mercado financiero o sea pensemos en algún momento en el Banco Central el Banco Central en Chile es autónomo independiente tiene un presupuesto que no lo tiene que negociar con los presupuestos de la nación lo cual le da la ventaja de tener los recursos para poder hacer una serie de estudios que son importantes yo creo que una limitación que existe en este momento y de nuevo esto no es una crítica a la comisión del mercado financiero sino que a la estructura es que es importante que la comisión del mercado financiero creo yo tenga los recursos suficientes como poder investigar y mirar nuevos temas digamos entonces parte de la regulación yo creo que de alguna manera habría que pensar un mecanismo ahora que se ha adquirido la nueva constitución digamos y se puede pensar todo desde cero pensemos lo imposible digamos como la generación la generación mía siempre decía algunos que había que pensar lo imposible pero yo creo que una cosa que es importante es que el regulador tenga acceso a recursos en el fondo recursos económicos digamos para poder hacer bien la pega porque si no al final es ingenuo pensar que un regulador ignorante es beneficioso para el sector privado todo lo contrario yo creo que eso no incentiva la innovación ¿Puedo hacer un comentario? Sí, por supuesto esa es la idea yo creo que parte de lo que planteas tú hasta que yo creo que quedó reflojado en el reporte de la comisión de Sormón que te tocó participar ¿Cierto? Efectivamente Sí, sí 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 yo creo que a lo mejor llegó el minuto de pensar también en que se reconozca no todos los organismos muy relevantes para el país tienen que tener autonomía constitucional pero a lo mejor valdría la pena pensar en que al menos se deje un piso de independencia por recomezar esta figura de las agencias regulatoras independientes ¿Cierto? O sea que ya organismos reguladores en que uno está delegando regulaciones de mercados completos que pueden incidir de forma muy relevante en varios sectores de la economía o de las personas no tener que estar pensando cada vez que uno regule esa figura qué conformación tiene cómo uno se denomina cuál es su presupuesto y a lo mejor uno podría pensar en poner ahí algún piso en la constitución que dé sobre todo esta lógica como de independencia operativa que permita pensar en presupuestos plurianuales que le dé más flexibilidad y también por cierto más accountability y el otro punto que quería relevar es que tiene que ver con la innovación de vuelta es esta idea de pensar que lo que está pasando con el emprendimiento es ahora en Chile no tiene ninguna lógica o sea lo planteó Ana María a diferencia de la banca o la industria financiera que le costó internacionalizarse después de una experiencia de año las fintech parten escalando a nivel regional rápidamente lo que muestran los datos es que el 47% de las fintech que hay en Chile o se expandieron en la región o se quieren expandir entonces el pensar en regulaciones locales es corto de vista de todas maneras y aquí lo que ama son estructuras lidianas no hay frontera aquí entonces además de fortalecer la regulación local creo que aquí hay que ponerle mucho foco en la mirada más más regional no existe para este mundo ni estándares de Basilea ni estándares de Solvencia dos no se ha logrado convergir a esos estándares internacionales pero al menos creo que hay que potenciar mucho el diálogo entre reguladores además de este hack que se puede crear a nivel local a nivel de avianza del pacífico hay una iniciativa bien potente de crear un hack regional que permite ese intercambio de experiencia entre los reguladores que permite también facilitarle a alguien que quiere partir en Chile pero extenderse a Colombia y a México poder hacer ese tránsito en forma más fluida y pensar el día mañana que pueden haber reconocimientos de licencias o algo que permita realmente alcanzar esa potencia porque el mercado chileno sigue siendo relativamente chico ¿no? Muchas gracias muchas gracias continuamos te escuchamos Guillermo no lo primero una reflexión lingüística nuevamente sobre el alemán es que no culpa no quiere decir que seas culpable es culpa se refiere al sentimiento de culpa no es de culpabilidad es de ese problema ese problema ese problema de conciencia que te ocurre cuando tú estás haciendo algo que está que no está correcto entonces no es que la deuda sea mala pero creo que sí el hecho de que el alemán use esa palabra debiera probablemente al menos sirve como un buen ejemplo para decir el sobreendeudamiento es malo yo creo que eso lo mencionó Rosario y yo creo que eso es súper importante que de alguna forma las empresas del sector financiero reflexionen cómo utilizar a lo mejor esta tecnología como decía Ana María para poder identificar cuando una persona está claramente en un patrón de sobreendeudamiento que va a ser finalmente nocivo para ella porque en algún minuto se le va a cortar esa llave y eso y eso efectivamente no es no es oportuno lo otro que quería decir reaccionando un poco a algo que acaba de decir Rosario yo estoy de acuerdo con esto de que es el momento de pensar algunas agencias regulatorias que tengan alguna forma de autonomía que les permita planificar a más largo plazo y creo que es interesante que esta discusión tal como decía yo antes que el concepto de los sandbox se puede utilizar en muchos otros ámbitos y creo que sería útil llevar ese concepto a esos otros ámbitos porque creo que es súper necesario también esto de la autonomía regulatoria porque ustedes ven José Gregorio acaba de publicar el fin de semana un artículo respecto al tema del Banco Central hay mucho debate sobre el tema del Banco Central cosa que me parece bien pero creo que hay otras agencias que son quizás tan importantes como esa y que requieren probablemente el mismo trato y yo creo que no están necesariamente en el sector financiero puede que sí pero estoy pensando fundamentalmente por ejemplo en la regulación del sector del agua hoy día el sector del agua es probablemente el sector más de mayor contingencia que hay en Chile estamos en un proceso de un cambio climático feroz un proceso de gran tensión en torno a la disponibilidad de agua de mucha ideologización en torno al tema del agua y lo que no hay son datos duros datos duros de qué es lo que está pasando Cuenca por Cuenca entonces a lo mejor pensar en esa idea de Rosario aplicada por ejemplo al tema del agua yo lo planteé yo fui candidato a la constituyente no sé si saben ustedes pero fui candidato a la constituyente no me fue bien y ahí yo planteaba esta idea de crear una especie de Banco Central del agua no en el sentido que fuera un banco central sino que una entidad realmente de alto nivel de autonomía y que en realidad te diga cuáles son los datos de verdad cuáles son los datos de verdad y tú eres una idea que vale la pena también pensar y respecto al tema que algo que mencionó que mencionó Ana María al pasar un poco me parece que que es importante una cosa que trabajamos mucho con Arturo fue el análisis de la crisis del 2008 del 2008 2009 eso le dimos mucha vuelta cuando porque Arturo no lo mencionó en tu presentación pero Arturo fue director fue director académico del CREM el centro que yo creé en la Chile eso no estaba en la biografía póngalo porque fue importante bueno y ahí discutimos mucho el tema de la crisis del 2008 2009 entonces si ustedes recuerdan bien esa crisis viene por una cosa que es un poquito una versión anterior de lo que estamos discutiendo ahora en aquel entonces las innovaciones no eran de tecnología y manejo de datos sino que eran innovaciones financieras propiamente tal pero que pretendían algo parecido a lo que pretenden estas innovaciones que es una mejor gestión del riesgo entonces mejor gestión del riesgo a través de una mejor definición mejor estructuración de instrumentos financieros que permitieran dispersar mejor el riesgo por la economía cosa que resultó ser falsa por un montón de cosas que un día les podemos dar una charla específica entre Arturo y yo tenemos un curso ahí armado pero pero acá se pretende algo más o menos parecido desde una óptica distinta es decir tener acceso a toda la cantidad de datos posibles va a permitir ofrecer instrumentos financieros más a la medida bueno todo lo que dijo muy claramente Ana María en su presentación yo lo que quiero simplemente llamar la atención de que ese es un proceso que es positivo pero hay que estarlo mirando y hay que estarlo mirando de forma hay que estarlo mirando de forma desprejuiciada si en el año 2005 a Raghuram Rajan le hubieran oído sus advertencias respecto de los problemas que se estaban incubando en el sector financiero sobre las fallas regulatorias que tenía el proceso de securitizaciones a lo mejor se habría podido al menos mitigar de alguna forma la crisis del 2008 2009 a lo mejor no se hubiera evitado pero a lo mejor se hubiera mitigado y eso no se hizo básicamente por razones yo diría medio ideológica o sea cuando el tipo lo presentó el paper famoso ese del NBR después que lo presentó en Jackson Hole se le tiraron todos los factotum del sector financiero al cuello diciéndole que era un nostálgico a las antiguas regulaciones lo acusaron de tener ojeras porque resulta que el tipo es indio entonces no lo acusaron de una cosa absolutamente absurda entonces ojo acá también hay una cierta una cierta hay un cierto trasfondo ideológico en el desarrollo de las fintech que también creo que hay que tener que hay que tener ojo porque nos puede estar impidiendo ver algunas cosas ¿cuál es ese trasfondo? creo yo y tiene que ver con lo que decía Rosario recién que son estructuras livianas son estructuras con carente con regulaciones muy bajas entonces hay que tener yo diría desde el punto de vista de los reguladores un ojo crítico respecto de eso de cuáles son las cosas que pueden estar ocurriendo los datos de Ana María mostraban que por ejemplo hoy día este es un sector que los préstamos que se están originando si oí bien tu número Ana María hoy día en Chile es 289 millones de dólares así que no va a pasar nada pero pero no sabemos esto puede empezar a crecer puede que la información no esté del todo correcta entonces creo que hay que tener un ojo un ojo siempre avisoso sobre riesgos que se pueden estar incubando además de los otros asociados a los temas de manejo de fraude de datos de qué sé yo acá se van a meter mafias también seguro que también no veo por qué alguien que no que no quiera ser criminal organizado no se quiera meter en esta industria también entonces hay que tener también ojo en eso muchas gracias Guillermo ya estamos en la parte final de este conversatorio muy interesantes todas sus participaciones creo que nos quedamos un poco cortos de tiempo para tratar más a fondo los diversos temas que surgen al respecto de la innovación y los desafíos a nivel regulatorio dado que ya estamos finalizando me gustaría que cada uno haga un cierre de sus participaciones ojalá no más de un minuto vamos a empezar con Ana María continuamos con Rosario y finalizamos con Guillermo bueno primero que nada un millón de gracias por esta invitación la verdad muy interesante y lo que yo en general me quedo y un poco resumiendo lo que hemos hablado es que es un momento también de coordinación en general el sector financiero y lo que decíamos este tema relativo a la adopción digital no es algo propio solo del sector financiero por lo tanto es necesaria la coordinación coordinación entre autoridades y estar mirando lo que está ocurriendo afuera para que no nos quedemos atrás y que efectivamente adoptamos que toda regulación que hagamos en el fondo tampoco sea una camisa de fuerza para limitar el emprendimiento y que efectuar obviamente con los resguardos adecuados para que los consumidores puedan beneficiarse de esta nueva opción de tecnología Yo me quedo con la idea del título de este seminario Innovación y regulación amigos y yo creo que es un desafío para el regulador financiero pensar en esa mirada de desarrollo de asegurarse de que la regulación cubra riesgos pero sea también capaz de potenciar que se materialicen los beneficios y si uno pone el foco en los usuarios del sistema financiero en las personas en los hogares en las empresas yo creo que eso es un buen indicador de donde poner la mirada permitiendo la innovación no solamente desde el doctor sino también desde el sector financiero tradicional y que la regulación está cávica que uno no se enamore de ella y sea también capaz de ir realizando la silla necesaria para potenciar esa innovación también Muchas gracias Rosario Guillermo Yo me quedo con creo que ha sido muy interesante les agradezco la invitación y yo me quedo con bueno la parte financiera como que la cubrieron bien ahora Ana María y Rosario yo me quiero quedar con esta idea más global de que para poder recuperar un ritmo de crecimiento elevado la economía chilena tiene que tiene que pensar en cómo innovar más y esta este modelo regulatorio yo creo que es algo que es que es promisorio que habría que utilizarlo más intensamente en otras en otras áreas de la economía no solo el sector financiero yo me quedo con eso me parece que es una línea de pensamiento que uno le puede sacar bastante bastante punto muchas gracias Muchas gracias Guillermo nuevamente muchas gracias a todos y también a todos los participantes que estuvieron acompañándonos durante este nuevo seminario de CLAPES UC agradezco por sus participaciones el tema fue muy interesante y muy entretenido para todos sin nada más quiero decir voy a dar la palabra a Leonardo para que haga el cierre de este seminario Muchas gracias Shelle muchas gracias Ana María Guillermo Rosario y Arturo por supuesto una discusión una conversación muy interesante yo me quedo con muchas cosas la verdad que es difícil resumirlo me quedé con muchas preguntas me quedo con más preguntas que respuestas pero ese era el propósito de este conversatorio una vez más muchas gracias a todos los que nos han acompañado y especialmente a los panelistas y Arturo por esta invitación nos estaremos viendo próximamente en un nuevo seminario muchas gracias muchas gracias gracias adiós 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 adiós